¿Qué tal Endureditor? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, en este vídeo os quiero traer un paquete que compré. Me llegó una oferta de un producto que su precio original eran 19€ y a mí me hacían un descuento de 18€. Y entonces dije, pues coño, aunque sea una puta mierda, voy a comprarlo, ya que se me quedaba en 10€. Me ha llegado, ya lo tengo aquí en mis manos, y quería enseñaroslo para que vierais qué es lo que es y si os gusta, pues bueno, aquí abajo os dejaré el enlace para que si queréis comprarlas, las compréis. No estoy haciendo promoción ni nada, ya que a mí no me las han regalado. Lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. En el Mountain Bike sabéis que hay una gran variedad de gafas. Gafas de marca y gafas de no marca. Hay gente que compra las gafas de marca, ¿por qué? Porque es marca segura, es una marca que él cree que es buena y que vale la pena. Pero esto trae una consecuencia, que los precios que tienen son muy caros o muy altos. Y luego están otro tipo de gafas, gafas más económicas, que tienen la misma calidad, incluso a lo mejor mejor uso, ya que por el precio que tienen, las puedes utilizar y si se rompe, pues vuelves a comprar otras. Tú te compras unas gafas que te cuestan 150€ y sales con ellas, te caes, las rompes y ¿qué? 150€ a la basura, ya que la garantía no te lo cubre. Porque es una rotura por una caída, no es una rotura por defecto de fabricación. Bueno, pues aquí os traigo unas gafas que, como os digo, sus precios son 19€, a mí me han hecho un descuento de 8€ y se me han quedado en 11€. Y son unas Hilgi. Bueno, marca Nisoo. ¿Nisoo puta madre la conoce? Pero ya os digo que la calidad-precio es muy buena. ¿Vale? No necesita ser una marca reconocida para ser unas buenas gafas. Si queréis ver el producto, seguid viendo el vídeo. ¡Vamos a ello! Bueno, aquí tenemos su caja. Como podéis ver, la caja, aunque sea de cartón, es de buena calidad. Y, bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que lleva. Lleva su estuche. Es un estuche que es de calidad muy buena. Es rígido con un efecto tipo efecto carbono. Aquí tiene su logo. ¿Vale? Lleva aquí un gancho para poder llevarla colgada. Llevarlo colgado. Y si abrimos aquí, bueno, si abrimos aquí, lleva pues unas pequeñas instrucciones de lo que de lo que lleva. Aquí un pequeño tutorial de cómo cambiar las lentes y tal a la pesca. Esto supongo que será bueno, pues una tarjetita de información de tipo garantía. Una pequeña funda pues para guardarlas. Esto es una tarjetita. y esto será otra otra funda. Creo. Vale, esto es una funda con su toallita, su gamuta. lleva dos. Pues lleva aquí también el 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 logo de la marca. ¿Veis? Como podéis ver, lleva aquí el logo de la marca y una pequeña gamuta. Bueno, pequeña. Aquí lleva una correa para poder ponerse las gafas tipo goma. ¿Vale? Con sus clips. Esto es muy bueno. También lleva aquí esta que es de cuerda. También lleva aquí a las patillas. Se hacen ganchar las patillas. ¿Veis? Y aquí lleva esta moldura que bueno, que si no sabéis para qué es esta moldura es para los que llevan gafas con con diotrias se puedan hacer unos cristales con este molde se los pongan a este molde y este molde ponérselos a las gafas. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar las gafas y puedas ver. ¿Vale? Que no te tengas que quitar tus gafas de ver para ponerte estas gafas directamente llevarlo todo junto. Esto es un una buena idea y quiere decir que las gafas son de calidad. Esto quiere decir que las gafas son de calidad porque esto no lo hace un chino cualquiera como aquel que dice. y aquí llevamos cuatro cuatro pantallas una negra otra transparentes unas azules y las amarillas y aquí estarían las gafas ¿Vale? como podéis ver unos cristales estos cristales son los 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 rainbow se llaman ¿Vale? que son así tipo polarizados y esta sería las gafas y a sus patillas ¿Veis? aquí ahí iría el molde este ahí iría el molde este ¿Vale? iría aquí así y se pondría ahí ahí ¿Veis? y no se cae ni nada para poder ver bien ¿Qué decir de estas gafas? bueno pues son gafas con protección V400 son lentes resistentes al impacto son de uso general llevan los cinco cristales el arco iris que es de uso general que sería este el amarillo ¿Vale? que sería este que sería para el uso por la noche el azul que sería para días muy claros ¿Vale? el transparente que sería para días muy oscuros y las negras que sería pues para esos días que hacen mucha mucho 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 sol tienen almohadillas en la nariz ajustables se pueden ajustar como podéis ver se pueden ajustar al confort de cada uno el marco es desmontable o sea que los cristales se pueden desmontar pero hay que ver tengo que verlo a ver como se desmontan tiene bloqueador de sudor que es esta banda de luz viento y arena o sea que esto es un bloqueador de sudor de luz viento y arena son antivao e impermeables y los cristales se desmontan ¿vale? y bueno deciros que la calidad de las patillas son muy buenas o sea de las patillas deciros que la calidad de las gafas son buenas ¿veis? se desmontan así las patillas se gira y se saca y podríamos ponerle pues no sé la banda esta se gira ¿veis? se introduce y se gira ya estarían enganchadas ya tengo las gafas con la goma para desmontar los cristales por lo que yo entiendo se quita de aquí se quita de aquí y se supone que sale así es un poco brusco quitar los cristales pero bueno al ser al 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 ver que que la calidad es buena pues no pasa nada como podéis ver tiene aquí también su su marca y bueno decir que las gafas para mí para mí por el precio que tienen incluso por el precio que me han costado a mí están de puta madre para mí o habrá gente que dirá que tal que a ellos no les gusta que tal evidentemente esto va sobre gustos os dejo aquí abajo en el vídeo el enlace donde las he comprado por si alguno la queréis comprar su precio son 19 euros a mí me han hecho un descuento de 8 euros y se me han quedado en 11 repito no me las han mandado gratis las he tenido que comprar de mi bolsillo vale o sea que yo no estoy haciendo promoción ninguna pero sí que pongo el enlace pues oye pues para pongo el enlace para facilitaros pues la búsqueda que no tengáis que estar buscando y que directamente vayáis y las podéis comprar bueno si queréis estrenar unas gafas a un precio económico yo os doy la opción de que podéis hacerlo con estas gafas deciros que la calidad precio es muy buena y como podéis comprobar no le falta ningún detalle a estas gafas espero que os haya gustado este vídeo y para demostrarlo darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos y lo dicho suscribiros al canal que es gratis nacidos para el enduro y y y y y y y Gracias.